Hoy llegamos hasta aquí y bueno, en la disyuntiva, ¿no? Averiguamos con los viejos parroquianos de esta sede de conventos de cuántos años cumplía el Club Atlético Convento. Por ahí nos dicen 75, por ahí nos dicen 77, pero bueno, este equipo de C1 Noticias quería felicitar a esta institución deportiva del medio en un aniversario más de vida. Institución deportiva que cumple no sólo con el tema fútbol, en primera y en todas sus categorías, también dedicada al ciclismo, también dedicada al atletismo, también dedicada a la formación de nuevos valores, aquí también se hace veis fútbol y otra cantidad impresionante de ramas del deporte que quizás cometamos el error de no nombrar. Así que al Club Atlético Convento, desde aquí, desde C1 Noticias, vayan nuestras felicitaciones en un nuevo aniversario de vida. Rafael de Sousa, con la cámara de Álvaro Ribeiro, para C1 Noticias.